Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti a quien yo amo Que es a ti a quien yo extraño Y contigo he de morir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Y otra ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti no puedo Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Es tan duro para mí Pero debo ponerle fin Este amor Que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de morir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otra ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Es en ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Y otra ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Y otra ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Y otra ocupa su lugar 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 Que sin ti vivir no puedo